¿Os imagináis entrar al vestuario de vuestro equipo y que vuestros compañeros os estén apuntando con un arma? Pues esto ha sucedido. Esta es la historia de la Lazio de las Pistolas. Viajamos a Italia, más concretamente a la Italia de los primeros años entradas la década de los 70. En esa época en Italia se vivían los años de plomo, en los que el país estaba políticamente dividido. Por un lado estaban los comunistas, pertenecientes a las brigadas rosas o brigates roses en italiano. Y por otro lado estaban los fascistas, los que apoyaban a Mussolini en su época que se habían quedado con el paso de los años. La tensión de estos años de plomo afectó también al fútbol, más concretamente al vestuario de la Lazio. Un vestuario en el que habría grandes estrellas como Petrelli, Receconi o Pino Wilson. Pero si destacamos una estrella en este equipo, ese era Kinarlia, un delantero bastante fuerte y corpulento que había sido capo canionere, es decir, máximo goleador de la liga italiana en ocasiones anteriores. Tenía una personalidad muy fuerte y sumado a que era de los más veteranos de este equipo, tenía bastante peso dentro del vestuario de esta Lazio. Para poder ver la magnitud de esta proeza hay que decir que apenas cuatro años antes, en 1971, la Lazio militaba en Serie B y es justo en esa temporada cuando ascienden a la primera categoría del fútbol italiano. Es también en 1971 cuando fichan a Luigi Martini, un central con bastante carácter que entró muy fuerte en ese vestuario y rápidamente se enemistó con Kinarlia. Mala opción, porque esto lo único que provocó fue una división y una ruptura total del vestuario del equipo romano. Tal era la tensión que en la ciudad deportiva se cambiaban en dos vestuarios distintos antes de cada entrenamiento. Menuda tensión en los partidillos que hacían. Eso sí, sólo había dos cosas que les unían por encima de todo. La primera era la admiración por su entrenador, Tomaso Maestrelli, y la segunda era la ambición de salir cada domingo a ganar el partido. Para hacerse la idea de hasta dónde llegó la locura que había en este vestuario, los jugadores siempre portaban encima suyo un arma de fuego, normalmente una pistola. Esto supuso varios altercados tanto en los vestuarios como los hoteles de concentración. Y los jugadores había anécdotas de que disparaban a los recién fichados o a los que subían del filial para ver si eran lo suficiente valientes para militar en este equipo. Y quizás fue esta locura lo que les hizo obrar el milagro en 1974, cuando con un vestuario totalmente dividido y con jugadores que ni se hablaban lograron ganar el primer escudeto de la historia de la Latchez. Sin embargo, una historia tan macabra y que contiene pistolas de por medio no podía tener un desenlace feliz. A los pocos meses de lograr la hazaña de ser campeones del escudeto, su entrenador, Tomaso Maestrelli, falleció a causa de un cáncer de hígado, lo que ya produjo una ruptura total en este vestuario porque Maestrelli, para los jugadores, era como un padre. Uno de los jugadores más queridos por todo el vestuario, era una de las excepciones, era Receconi. El prometedor jugador italiano tuvo un desenlace fatal y es que con la fama que se había ganado este equipo, según cuentan las crónicas policiales, entró a una joyería supuestamente escondiéndose un arma dentro de la chaqueta. El joyero rápidamente se asustó y sacó una escopeta y le disparó instantáneamente, a lo que Receconi falleció en el acto. Sin embargo, la familia del jugador y sus excompañeros dudan de esta versión policial, ya que dicen que era un hombre tranquilo y que jamás llevó un arma encima. Y hasta aquí la historia de este curioso equipo, con un final muy feliz por la hazaña que lograron ganando el escudeto, pero con un desenlace muy trágico. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros, activad la campanita y ponednos en comentarios más historias como esta que os hemos contado.